Hospicio Ruiz Dávila, también llamada Casa de la Misericordia, refleja precisamente una época en el siglo XIX en que la caridad era un asunto presente y necesario en la ciudad civil, como también lo manifestaba el hospicio Manrique en otra zona de la ciudad. Al igual que aquel, este hospicio fue implementado gracias a la donación de una persona, en este caso Juan Ruiz Dávila, comerciante limeño de principios del siglo XIX, que en virtud de una promesa se dio su fortuna para alegar una casa que ampare a mujeres viudas de comerciantes y sin ingresos para sostenerse. Sin embargo, a diferencia del hospicio Manrique, este hospicio se articula a través de un callejón y un gran claustro de dos pisos al estilo de las construcciones religiosas. Así también ostenta una capilla que ha sido restaurada en conjunto con todo el predio que es utilizado por el Congreso de la República. Entrar es como trasladarse a un rincón limeño del siglo XIX, en el que alrededor de unas gruesas arquerías se sostienen otras más livianas de madera. Había originalmente pequeños departamentos de dos o tres ambientes muy sencillos pero decorosos para que pueda vivir una persona y sus hijos si los tuviera. El Hospicio Ruiz Dávila. Es patrimonio recuperado y revalorado, que cuenta la historia de una ciudad que también mostraba su espíritu caritativo. Hospicio Ruiz Dávila. Nuestra Lima del Bicentenario.